En esta lección de ajedrez te traemos la trampa de Taimanov, una partida donde las negras aprovechan un descuido blanco y las dejan más piezas que el perro muerto en esta partida que te va a encantar, disfruta. Hola amigos ajedrecitas, espero que estén bien, aquí estamos con un nuevo video de Chistur y en esta lección de ajedrez te traemos la trampa de Taimanov, una partida donde el gran Marta Taimanov sorprenda al blanco con una maniobra sutil y que la va a dejar más pieza que perro muerto en esta partida juega en Leningrado en 1954 con blancas Vitaly, Sherbakov y con negras Marta y Manov en esta partida que entró en los terrenos del peón rey con E4 pero Taimanov, papito la siciliana, C5 compadre, caballo F3, caballo C6, D4, línea tradicional, peón por peón, caballo por peón caballo F6 tocando aquí en E4, caballo C3 y ahora el nero tiene varias opciones aquí puede jugar E6, puede jugar E5, puede jugar D6, de hecho el modo recomienda jugar E6 o E5 y en tercer orden D6, Taimanov juega D6, entrando en la variante clásica de la defensa siciliana B56, si después de caballo C3 se jugara E5, estamos entrando en la variante Laker Pelican de la defensa siciliana B33, caballo D, B5, D6 y ese otro esquema de otro juego, mínima ventaja para el blanquito así que puede encontrarse con ese esquema, por eso que después de caballo C3 Taimanov no quiere problema juega D6, la variante clásica de la defensa siciliana y aquí el blanco tiene varias opciones la principal, la que recomienda el módulo, alfil G5, otra idea alfil C4, que nos lleva al ataque Sosin otra idea era alfil AB5, la variante clásica en la partida el maestro Sherbakov juega alfil G5, entrando la variante Richter Rouse de la defensa siciliana B60, si después de D6 el blanco optara por alfil C4, el ataque Sosin, una línea que le gustaba a Fischer lo más bien aquí puede jugar C5, caballo de D a E2, retrocedemos compadre alfil E7, el nero chiquitito pero sólido, A3, alfil E6, dama D3, torre C8 y la partida muy pareja que yo irá, juego interesante, pero después de D6 de Taimanov Sherbakov juega alfil G5 entrando en la variante Richter Rouseer y aquí el nero tiene varias opciones, puede jugar alfil D7, puede jugar a 6 o incluso puede jugar E6, lo interesante que el módulo da a esas movidas como igualmente que valen o sea, usted puede jugar a cualquier movida y está igual, no le afecta nada, son movidas sólidas compadre el blanco manteniendo la mini ventaja apertura, en la partida Taimanov jugó E6 si después de alfil G5 se jugara por ejemplo A6, va a cuidar B5 caballo por caballo, peón por caballo, alfil C4, idea temática en esta línea la idea es cruzar el alfil de la diagonal A2, G8, mirando al peón de F7 y al mismo tiempo dejo listo para que mi reycito se enroque pues compadre dama 5, tocando al alfil de G5, alfil de 2, dama C7 partida muy pareja que lloraba, juego interesante, pero después de alfil G5, Taimanov no se complica juega E6, con la idea de jugar después alfil E7, el negro chiquitito pero sólido compadre y aquí el maestro con blanca juega dama D3, que es una idea de quieres la idea de quieres es jugar la dama AG3 o H3, dependiendo las variantes, para participar en el ataque la idea original después de E6 es jugar la dama D2, que es la variante tradicional que creó Rouser la idea es enrocarse largo, poner presión sobre el peón de D6 y al mismo tiempo preparar un ataque sobre el flanco rey, esa es la idea básica de Rouser, pero después de E6, Sherbacov juega la idea de quieres dama D3, con la idea de pasar al flanco rey la dama vía G3 o H3 según sea y aquí Taimanov juega A6, cuida B5, después de dama D3, otra alternativa podría ser alfil E7 y si enroque largo, enroque corto, caballo B3, poniendo presión aquí en D6 y aquí las opciones para el negro pueden ser A5, dama B6, incluso D5 interesante esquema, posición muy pareja y grave, mínima ventaja para las blanquitas pero en la partida después de dama D3 de Sherbacov, Taimanov juega A6 prudente el hombre y ahora el blanco se enroca largo aun cuando después de A6 también el blanco podría esperar y enrocarse corto torre D1, alfil D7, alfil E2, alfil E7, enroque, enroque y después dama G3 una partida muy pareja y equilibrada y esto corresponde a la partida entre quieres con Stolberg jugada en Budapest en 1950, interesante, buena parada del negrito pero después de A6, Sherbacov no se complica, se enroca largo y ahora Taimanov juega alfil E7 en realidad después de enroque largo, era interesante alfil D7 y si F4, ahora el alfil A7, caballo F3, dama A5, alfil por caballo, peón por alfil reforzamos E5, Rey B1, H5 y una partida muy pareja y equilibrada y viene violencia probablemente pero el tema que después de enroque largo, Taimanov va con alfil E7 evita que el caballo siga clavadito y aquí Sherbacov juega F4 se tira el salto compadre y ahora Taimanov pregunta, ¿qué quieres compadre? le dice al alfil, ¿me vas a comer o te vas a ir? H6, interesante movida y ahora el blanco quiere mantener la presión y juega alfil H4 en verdad después de H6, alfil por caballo, parece más interesante y si peón por alfil, alfil E2, alfil D7, caballo por peón por caballo y el blanco una mínima ventaja apertura interesante juego pero el tema que después de H6, el maestro Sherbacov dice mejor mantengo la presión, retroceo mi alfilcito, no apuro los cambios y ahora Taimanov se tira el salto, juega G5 que es un poquito dudosa después de alfil H4, alfil D7, parece mejor y si caballo F3, dama 5, partida pareja equilibrada Rey B1, torre B8, ¿qué partida? interesante, el negro ahí apetadito, esperando pero el blanco no tiene como darle uno todavía en fin, el tema que después de alfil H4 Taimanov se pega el salto, tira el peón de G5 dudosa movida, peón por peón juega el blanco partida muy pareja, y aquí Taimanov manda el salto caballo G4, dudosa movida se aprovecha que el peón de G5 está clavadito este alfil está ahí colgando compadre el tema que después de peón por peón en G5 parecía mejor jugar caballo E5, tocando a la damita dama D2, caballo FD7 caballo F3 peón por peón quedó tocando el alfilcito alfil F2 y después de B5, partida muy interesante chances parejas pero después de peón por peón Taimanov saca el caballo, tira G4 dudosa movida el tema que aquí el blanco no aprovecha juega la dama G3 para tocar al caballito pero parece que después de caballo G4 caballo por caballo empieza a darle ventaja al blanco peón por caballo alfil G3 presión sobre D6 E5 peón por peón torre por peón y después de rey B1 pasa dice cualquier chiste torre B8 pero el blanco tiene una pequeña ventaja el tema que después de caballo G4 de Taimanov Chervacón aprovecha juega la dama G3 y esto le permite un toquecito a Taimanov que va a confundir al blanco que va a terminar atrapado en una maniobra sutil de Taimanov una linda trampita peón por peón tocándole alfil y ahora el blanco juega caballo F3 que malita compadre el blanco echa a perder la posición después de peón por peón en G5 caballo por caballo es buena compadre pegando a la damita obliga peón por caballo dama por caballo torre por alfil dama G3 dama B6 y el negro una mini ventaja apertura pero un juego más digno para el blanco compadre mejor que el que va a ocurrir en la partida porque después de peón por peón tocando alfil el blanco juega caballo F3 que es mala era mejor caballo por caballo como vimos porque esto va a permitir la sutileza de Taimanov le juega peón por alfil toca la dama dama por caballo y aquí el toquecito de Taimanov para que vea la manito de los dos maestros E5 buena le queda pegando la dama yo le pregunto a usted ahora señor, señora, señorita, señorito ¿a dónde va la dama? no puede aquí no puede aquí no puede ahí 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 puede ahí pero se la comen no puede ahí solamente puede ir acá a G7 de hecho aquí el blanco abandonó había caído en la trampa Taimanov una maniobra sutil que termina atrapando a la dama blanca el tema que si dama G7 tocando a torrecita simplemente alfil F6 tranquilén John Wayne le pegó la dama dama por torre jaque alfil por dama y después delfil C4 alfil E6 contemos compadre es dama contra torre mucha ventaja un toquecito magistrado de Taimanov que termina cazando a la dama a las blancas y ganando la partida de manera brutal gran toque Taimanov ¿le gustó la partida? si le gustó deje sus comentarios deje su live le dice el video compártelo con su amigo geodesista enséñalo a su alumno un pino en su clase academia suscríbase al canal de youtube invite a su amigo a suscribirse al canal de youtube para que seamos 100.500.000 un millón de suscriptores y si puede apoyarnos en paypal fantástico porque así podemos estar más tiempo y con la G7 para que usted aprenda más que sea mejor y mejor en su juego nos estamos viendo en otra lección de G7 que esté bien chau 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 Amén. Amén. Amén.